Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo Muy bien, hoy vamos a estar hablando de algunos de los proyectos de Bicimoto Esta es una empresa fundada en 2006 por Bici Erizoa o como se pronuncie La cual se encarga de generar, de hacer piezas de alto rendimiento con una precisión muy buena O sea, son piezas de gran calidad y por eso empezaron a destacar Luego de un tiempo la empresa lo que empezó a hacer fue a tener un proyecto para el cual presentar y mostrar de lo que es capaz de hacer Entonces hoy vamos a hablar de algunos de los proyectos de los cuales fueron capaces de hacer Y demostraron que realmente son una empresa que está muy loca por decirlo de alguna forma De la primera que vamos a hablar es de una Honda Odyssey La cual fue preparada para el SEMA 2013 Esta camioneta es una verdadera locura Ya que lo que querían demostrar era que podían transformar cualquier vehículo en un vehículo totalmente divertido Y sin perder lo que vendría siendo la funcionalidad Porque en este caso es una camioneta familiar La cual se usa para llevar a los niños a la escuela, para pasear en familia Nunca se te pasaría por la cabeza que podrías llevar a una pista a correr Pero bueno, podés hacerlo porque esta camioneta es una bestia Y tiene nada más y nada menos que 1029 caballos de fuerza Para que tengas una idea de la magnitud de lo que esto significa Esta camioneta se puede comparar con la potencia de un Bugatti Veyron de los primeros O sea, Bugatti Veyron tenía 1000 caballos Al día de hoy no sé cuántos están teniendo las versiones nuevas Pero en sus principios tenía 1000 caballos Es decir, esta camioneta tiene más caballos que un Bugatti Veyron de los primeros Esos 1029 caballos los consigue funcionando con etanol Cargando con la gran turbina que tiene 41 PSI O sea que es un parate de presión la que le meten a ese motor Y cómo se la banca, ¿no? Igualmente funcionando con gasolina estándar, con nafta La camioneta logra generar unos 600 caballos Cargando solo 16 PSI O sea, es una locura la cantidad de caballos que puede generar ese motor O sea, la preparación del nivel tan preciso que tiene El motor sobre el que trabajaron es un J35 V6 Que más o menos traía 200 caballos de fábrica Así que fue brutal lo que le hicieron Se modificó totalmente el motor Básicamente se hizo de cero, por decirlo de alguna forma Y por eso logra sacar la cantidad de caballos que saca Lo que es la caja de cambios Básicamente se le cambió Viene de fábrica, trae una caja automática Lo que se hizo fue adaptarle una caja manual De 6 marchas totalmente reformada Para poder soportar la potencia inmensa que tiene la camioneta Esta camioneta aún así cuenta con un sistema electrónico El cual limita el rendimiento a medida que se le va exigiendo Es decir, el sistema se llama Buster Gear El cual básicamente nosotros a medida que Bueno, nosotros, yo no voy a probar nunca Lo del sistema lo que se encarga es a medida que la vamos exigiendo Va incrementando la presión de lo que es la bomba de nafta Ajustando todo para que poder lograr un performance mejor O sea, es como que cuando la usamos en un uso normal Sin acelerarla demasiado Vamos a tener un rendimiento similar a lo que vendría siendo normal Bueno, no va a ser normal de todo Pero no va a ser una bestialidad que no vas a poder andar lento Como pasa con muchos autos luego de sacarle 1029 caballos Otra cosa que conserva esta camioneta es Todo lo que es accesorios y confort Conserva todo Desde los asientos en cuero Hasta la cámara reversa Cámaras de espejo de giro No sé, por decir algunas otras cosas Tiene todo La podes usar para entre semana llevar a los niños a la escuela Y te vas los fines de semana Si corres un par de carreras ahí Y le das la comida a todos de paso, ¿no? Otro proyecto de los que se encargaron de hacer PiciMoto Fue una Honda Civic Wagon del 88 La cual incorpora un motor de un litro 600 Y 125 caballos más o menos de fábrica Bueno, con esta también hicieron una bestialidad Ya que luego de adosarle una gran turbina La cual es un prototipo de BiciMoto La cual está refrigerada por agua O sea, es un prototipo de ellos mismos Que la diseñaron La diseñó el ingeniero El dueño de BiciMoto Básicamente Le lograron sacar 724 caballos de fuerza Utilizando combustible común Y un kit de agua metanol O sea, es una locura lo que puede hacer Bici Como se llama el hombre O él sí, o él sí Entre varias cosas Se le puso un volante de aluminio a la caja La cual es una caja de un motor VTEC Preparado para un motor VTEC A la cual también se le hicieron modificaciones Como adaptarla a que sea del sistema de Linga Y poner un short shister Entre otras cosas También se le puso un encendido Spring Fire Entre otras cosas que tiene Es un disparate Todos los autos tienen Un montón de cosas modificadas Un montón de accesorios De cosas que se le pusieron Lo que pasa es que si yo me pongo a nombrar Todo lo que se hicieron Estoy hasta mañana Bueno, el siguiente proyecto Es un Porsche 911 Twin Turbo El cual equipa un motor Boxer De un Porsche 996 Que genera aproximadamente unos 285 caballos de fábrica Este sí ya está más preparado para lo que es la competición Y eso, adentro vamos a encontrarnos con una jaula Al interior vacío Más preparado para pistas En primera etapa Este auto incorporaba dos turbinas más grandes De Turboretics Las cuales lograban generar unos 1100 caballos de fuerza Pero como era, es tan ligero el auto Y se hacía imposible de manejar Así que tuvieron que disminuir Lo que es el tamaño de las turbinas Para no sacar tantos caballos O sea, es como No genero más caballos Porque no puedo ponerlos en el auto Igualmente con las turbinas más pequeñas El auto es capaz de generar Nada más y nada menos que 820 caballos A solo 19 PSI O sea, sigue siendo una locura Disminuyeron lo que es el número De 1100 a 820 Pero igual, sigue siendo una locura Y básicamente el último proyecto Que voy a nombrar en este video Es un Hyundai Sonata Motor 2.4 De solo 4 cilindros El cual se le también Se le hizo una reparación espectacular Se le puso una turbina Y bueno, ellos apuntaban Cuando lo estaban haciendo A 700 caballos Creo que le erraron Fue un error de cálcula Y se les pasó un poquito nomás 888 caballos genera ese Hyundai Básicamente es otra de las bestias que crearon También se le usó una caja de 6 marchas manual Totalmente adaptada para soportar la potencia Y bueno, se podría comparar La potencia de este auto En un motor de solo 4 cilindros En contra Se puede comparar fácilmente Contra la de un Charger Hellcat Del 2014 El cual, si no me equivoco Debe tener un motor V8 No sé La verdad que no lo busqué Pero estoy seguro Que si no es un V6 Si es un V8 Y estamos hablando Solo 4 cilindros Es un disparate Lo que son capaces de hacer En Bicimodo Y bueno, espero que te haya gustado el video Si quieres que haga algún otro video Hablando de superautos así Autos de preparaciones extremas Cosas así No olvides dejarlo Mencionarlo en los comentarios No olvides dejar tu like tampoco Si te ha gustado el video Y bueno, no olvides suscribirte Activar la campanita Notificaciones Subo un video a la semana Por eso no molesto para nada Así que no vas a tener problema Con activar la campanita Y bueno, eso ha sido todo Nos vemos en el próximo video ¡Chau, chau! ¡Chau!